Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Antonio Jesús Yamile. Yamile, o Yamile. Bienvenidos. Yamile, Yamile. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, buenas, bienvenidos a esta entrevista. Soy la directora Mayra López, directora jurídico-consultiva. Les presento a la consejera Paula Melgarejo y a la maestra Lilibeta Álvarez, que formarán parte de este panel para la entrevista. Les comparto brevemente cómo la dinámica va a ser, va a durar 20 minutos máximo toda la entrevista. Perdón, va a durar, es que aquí las colonias. Va a durar 20 minutos máximo la entrevista. Cada una de nosotros les vamos a hacer una pregunta enfocada a una competencia distinta. Les pedimos, por favor, que contesten de una manera breve con ejemplos de casos prácticos que ustedes hayan vivido, porque tienen un máximo de dos minutos para contestar cada una de las respuestas. Entonces, para nosotros tener más elementos para poder evaluar su competencia, más que conceptos u opiniones, les pedimos que nos apoyen con un ejemplo. Empezamos con la primera de ellas, que es competencia-negociación. Bajo esta perspectiva, por favor, ayúdenos compartiendo un caso concreto que ustedes hayan negociado, un tema, un caso, una actividad. ¿Cómo fue que hicieron esa negociación? ¿Qué hicieron? ¿Qué dijeron? ¿Y cuál fue el resultado? Empezamos contigo, por favor, Jesús. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues mira, un caso que se me viene a la mente ahorita fue una situación que tuve en el trabajo. Esta situación fue cuando no nos dejaban instalar unas casillas en una escuela. De hecho, la conserje es la que siempre se oponía a todas las situaciones, aunado de que ya teníamos el permiso de los directivos de la escuela. Esta señora influía mucho ahí porque nos comentaban que ya bajaba muchos recursos para la escuela, que no quería que la escuela se le deteriorara, y pues citaciones de ese tipo, por eso no quería que se instalaran ahí las casillas. Ahí desde el acercamiento fue que un día que fuimos a pegar los listados, me tocó verla porque de hecho en ese entonces mi supervisor y también nuestro vocal de organización de ese entonces, pues también habían tenido un poco de roce con esta persona porque se ponía muy, muy, muy agresiva. Aquí la situación fue de que pues yo le solicité que nos dejara pegar los listados y todo, y pues sí, en ese momento, pues no sé, igual salió como que un poco de malas, y este, que porque se le había ido la luz, que se le había, este, y que tenían una fuga de agua, que si nosotros nos podíamos encargar de decirle a los del gobierno, bueno, del municipio en ese entonces, que si podían ayudar. Le dije, pues no, le digo, mira, la situación, pues si no es mucho, lo que se va a hacer, le digo, pues si quiere, yo se lo checo. Ya agarré, se lo chequé, le arreglé la luz, porque sí, efectivamente, pues en algunas, este, cuestiones por ahí que no, este, pues que le fallaban ahí a la electricidad, y en la, en cuanto a la plomería, pues sí se le había roto una manguera por eso que no le daba el servicio de agua a los sanitarios. Pues la situación fue que se la, se la, este, se las arreglé, este, y pues la señora, pues quedó muy contenta, dijo que si así era todo el personal que laboraba en ese entonces para el instituto, y pues yo le comenté, pues que a la verdad, pues así nos teníamos que, este, enfrentar este tipo de situaciones que nos tocaran para poderles darle solución en el momento, y pues ahora obviamente que, pues somos la cara de un instituto, este, y que en ese, en esa situación, pues prácticamente igual pedíamos apoyo para que nos, este, pues que no cambiara su manera de ser, porque pues ella me comentó que porque había tenido unos roces con otras personas que anteriormente habían estado en la escuela también que iban a instalar casillas, y yo le dije, pues no, le digo, es que no todos somos así, le digo, y ya de ahí, en ese entonces, de ahí para adelante, este, pues esta, este, con Serje, pues ya tuvimos otro trato con ella, incluso hasta, pues mi mismo supervisor y mi mismo vocal, pues se sorprendieron, porque dijeron, pues ¿qué hiciste? dice, pues siempre que íbamos, pues nos trataba mal, nos corríe, y yo, pues nada más fue que le ayudé y le brindé la atención. Gracias, qué amable, Jesús. ¿Nos podrás compartir tu experiencia, Yamile? Buenas tardes, sí, con mucho gusto. Bueno, conocí a una persona, una señora que se llama Silvia, y pues digamos que ella tenía un problema porque en el centro donde ella laboraba, pues tuvo un accidente, camino a su trabajo, entonces lo que pasa es que llegan los paramédicos, y al final de cuentas, la empresa nunca se hizo responsable, entonces, a nosotros, en especial a mí que atendí ese asunto, pues me tocó mediar la situación, porque la señora me decía que no quería llegar a un proceso judicial, que era una cuestión laboral, obviamente. Entonces, lo que hice fue hablar con la empresa, hablar con el abogado en representación, y pues llegar a un acuerdo, porque tanto a ellos les convenía como a la señora, entonces, obviamente, ahí tenemos que checar diversas situaciones, porque no se puede ceder en todo, ni se puede dar en todo. Entonces, quedamos en que ellos iban a inscribir a la señora, a lo mejor no nos dieron la cantidad que nosotros esperábamos, pero sí la inscribieron al seguro que era lo que nos importaba, porque esta persona, al tener un riesgo de trabajo y al haberse accidentado, pues requería una operación, se había fracturado la clavícula izquierda, entonces lo hablé con el abogado, y llegamos a un acuerdo, pero sí fue un tanto, digamos que tirón y jalón, pero se logró el resultado, y la señora quedó muy bien de su operación, gracias, pero digamos que sí, en general sí salió muy bien. Sería todo. Muchas gracias, Yamile. Juan Antonio, ¿nos podrás compartir tu experiencia? Claro que sí. Bueno, yo me dedicaba al tema, en los temas ambientales, en la Propaem. Un día me tocó coordinar una negociación con unos ejidatarios de los tiros de Naucalpan, allá en San Francisco, Chimalpa. Ese día, pues, obvio, mis jefes no estaban, yo tuve que llevar la reunión. Estaban muy molestos los ejidatarios, porque, obvio, pues, tenían muchos problemas ambientales de contaminación en los tiros. Y lo que se, lo que obtuve de esa reunión, de esa negociación, fue que ellos iban a cerrar la carretera de Naucalpan-Chamapa por la protesta de, ya estaban hartos de la, de todos los tiros, ¿no? De todos los tiros que había, toda la, había mucha corrupción en cuanto a, con los dueños de ahí de los tiros, y a mí me tocó negociar con ellos de pararlos, de pararlos, los, ¿cómo se llama? Este, los, los paros en la, en la, en la carretera. Yo tuve que ir a dar un recorrido a los tiros a los que estaban ellos reclamando, estaban, este, denunciando, para poder recabar la información, los puntos de los tiros eran como siete, ocho, que estaban, eran clandestinos, llevar, llevar esa información al procurador, explicarles cuáles eran los tiros que estaban, en, estaban denunciando, y así poder coordinar una, un operativo en conjunto con la Fiscalía del Estado, la Procuraduría, y Naucalpan, en cuanto a, el, con la Secretaría de, ambiental de Naucalpan. y así se logró cerrar los tiros y pues sí, los secretarios sí se quedaron contentos y creyeron en la, en la institución. Es todo. Gracias, Juan Antonio. Vamos a pedirle por favor a la consejera Paula, si nos puede apoyar con su pregunta. Muchas gracias, muy buenas tardes. La pregunta que les voy a formular está relacionada con la competencia de liderazgo y le voy a pedir primero a Yamile, luego a Juan Antonio y terminamos con Jesús. Por favor, Yamile, cuéntanos en una situación de algún trabajo anterior que hayas tenido en el que te haya tocado estar a cargo de un equipo, ser tú la líder de ese equipo, cuéntanos cómo lograste que las demás personas aceptaran tus estrategias y que se cumpliera el objetivo del trabajo en común. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Pues, por mi trabajo me toca lidiar con muchas personas en cuestión de capacitarlos y son personas pues que van entrando. Entonces, ponernos desde un principio en sus zapatos porque creo que todos fuimos nuevos en algún momento. Entonces, para mí, simplificarles las cosas o como explicarles como me hubiera gustado que me explica, esas son unas de mis momentos por ahí la mejor en el que yo me muevo. Esta situación en ejemplo, pues era un grupo de personas que estaban peleándose por un predio. Entonces, digamos que querían llegar a un acuerdo con, digamos que con la contraparte, pero no se ponían de acuerdo y al ser tantas personas, ponerlos en un mismo contexto y llegar a una solución para poder representarlos. Entonces, en esta situación sí tuve que hablar primero con cada uno y llegar a un objetivo y encaminarlos hacia uno mismo. Entonces, ya teniendo ese objetivo mismo que era el bien común, pues ya pudimos llegar a un acuerdo y poderlo hablar con la contraparte. pero de mí todos tienen puntos de vista. Ponerlos en un mismo lugar, en un mismo contexto, asentarlos, pues sí me fue complicado, pero al final de cuentas creo que resolvimos muy bien, resolví muy bien al hecho de dirigirme a cada uno y hacerles ver que realmente estábamos en el mismo camino, estábamos en el mismo lugar y estábamos solicitando lo mismo, que era el bien común para todos y así es como llegamos a una representación y pues ya todos estaban de acuerdo. Sería todo. Muchas gracias, Yamile. Adelante, por favor, Juan Antonio. Claro. Bueno, yo pongo el mismo ejemplo de hace rato que les platiqué de la negociación. Igual aquí, bueno, les comento, yo también desde el principio tuve que recibir a los ejidatarios molestos, tuve que coordinar, tuve que, bueno, plantearse lo primero al procurador, el tema que estaban, ellos estaban pidiendo el apoyo y bueno, en cuanto al liderazgo, tuve que también gestionar todo el tema de los inspectores. ¿Por qué? Porque eran, como eran siete, ocho tiros en el mismo día, teníamos que hacer como un tipo de logística para poder llegar a los siete, ocho tiros al mismo tiempo. Entonces, ahí coordiné, bueno, ahí fue, ahí coordiné a los inspectores, también tenía que ver con el, con el jiva de la fiscalía y bueno, y al parecer pues sí, fue un éxito el operativo. Es todo. ¿Y a ti te tocó coordinar a ese grupo? Sí, tanto, yo trabajé, yo la jefe de departamento de quejas y denuncias y me tocó uno, por mi parte de la procuraduría de Propaem, me tocó coordinar a los inspectores para que todos los inspectores llegaran al mismo tiempo a los, a los, a los puntos que estaban, que íbamos a ir a, a visitar y clausurar. Muchas gracias. La misma pregunta, por favor, Jesús. Sí, mire, a mí me tocó este, serlo en otro instituto, este, entré ahí como supervisor, pero también este, pues no tenía nada de experiencia y toda la gente que estaba a mi cargo, pues tenía algo de experiencia. Ahí me tocó ponerme a estudiar bastante, porque pues sí, de repente, pues como que sí me querían poner el pie y todo, porque pues no era de su agrado este, que una gente nueva, pues estuviera al, al mando de ellos en ese entonces. Pues lo que puse, pues me puse a estudiar y puse a platicar con cada una de las personas que tenía yo a mi cargo, pues para decirle, pues que la mejor situación pues era llevarnos bien y hacer las cosas tal y como se deberían de ser. ¿Por qué? Porque nos planteaban objetivos que también, pues unas metas diarias que teníamos que cumplir, pero pues como al principio teníamos un poco de roce con las, las personas que estaban a mi mano, pues este, tuve que hablar con cada uno de ellos y se me les fue metiendo poco a poquito, poco a poquito, pero sí, la verdad me puse a estudiar para poderles igual este, pues no quedarme atrás de ellos, ¿no? Porque pues sí había unos que sí tenían bastante experiencia y pues al contrario, también les preguntaba y les decía, ¿sabes qué? Pues mira, ¿qué podemos hacer en esta situación? Les pedía un punto de vista ¿para qué? Pues ya para por ahí poder formar este, mi plan de trabajo y diario podríamos sacar toda la carga de trabajo que nos, que nos encomendaban en ese entonces y al final del día, pues sí, o sea, cuando terminamos ese trabajo, pues sí, la verdad, hubo quien sí se acercó y me dijo, pues sabe qué, pues lo felicito, y se puso a las pilas porque pensamos que no iba a durar en este trabajo por las cuestiones que al principio teníamos muchos roces, pero pues o sea, se vio las ganas que le echó y al final de cuentas, pues sí nos supo llevar pues en ese entonces, pues sí nos ponían diario unas metas, pues sí un poquito medias pesadas, pero pues al final de cuentas cumplimos en tiempo y forma con todo lo que nos habían encomendado. Muchas gracias Jesús. Eso sería todo de mi parte maestra Elizabeth. Gracias consejera. Por favor maestra Lilibert, ¿puede ayudarnos con su pregunta? Claro que sí maestra, gracias. Por favor, Juan Antonio, iniciaría contigo. Explícanos una situación en donde ya has tenido que tomar una decisión laboral. ¿Qué decisión fue y cuál fue el resultado obtenido? Bueno, bueno, les platico. Yo, como les comentaba, yo estaba en el área de quejas y denuncias. Obvio, llevaban, llegaban al día, llegaban como 20 denuncias ambientales. No todo se tenía que resolver por el tema, por sí que por los temas llegaban denuncias más graves de las que, de las, de todas y yo tenía que decidir, sí, o sea, yo como jefe de departamento tenía que decidir cuáles se hacían primero y cuáles se hacían, cuáles eran las que tenían menor gravedad en cuanto al tema ambiental. Esto a mí me, me ayudó mucho o bueno, sí me, sí me tuvo, sí tuve muchos resultados beneficiosos con mi, con mi jefe directo. ¿Por qué? Porque los, los, las que yo, las que yo decía que eran de gravedad se atendían más, más rápido y las otras sí se hacían, pero no con, no con esa, este, ¿cómo se llama? esa, con esa rapidez pues por el tema de, por el tema ambiental. Pero sí, todos, o sea, todo se atendía, nada más que sí se, se hacían como unas, se dividían en graves. Gracias, Juan Antonio. Con eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. Quien sigue, por favor, este Jesús. Hola, buenas tardes. Ah, pues mire, una decisión que sí me tocó una vez, este, también este, fue este, en una, en un proceso electoral. Fue cuando este, al final, cuando ya habíamos terminado de, de hacer el escrutinio y cómo punto íbamos a llevar este, los paquetes electorales a la, a la junta que tocaba, ya sea este, este, distrital, y en esa vez también este fue la, la de LINE. En esa situación, este, una, nos había tocado una sección compartida, una compañerita, este, pues, como era un poco más nueva que, que nosotros, este, tenía inexperiencia y cuando salió, este, pues la, la empezaron a amedrentar, que le iban a quitar los paquetes, que le iban a hacer no sé qué tanto, y pues ella se espantó mucho, total, que su vehículo con el que iba a transportar este, los paquetes, pues se desvió para, para otro lado. Y yo la estaba esperando porque pues teníamos que vendernos como en caravana, más o menos, a los dos. En esa situación, pues yo lo que tuve que hacer fue, pues enfrentar a la gente porque pues yo me iba a dar la vuelta para, para este, pues seguir a mi compañera porque no me contestaba por el teléfono. Y ya le dije, ¿sabes qué? Pues, pues regrésate. Dices que no, 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 dices que me van a matar, dice que no sé qué, le dio mucho miedo. En ese momento, pues yo tuve que enfrentar a la gente, tuve que tomar la decisión, pues ahí mismo con lo, una patrulla que estaba con nosotros, pues de que, pues abrir camino. De hecho, pues ahí nos fueron siguiendo, nos fueron siguiendo hasta que la pudimos encontrar unos kilómetros adelante donde encontramos otras patrullas y ahí tomé la decisión, ¿sabe qué? Pues este, pues dame los paquetes, ya me los llevo yo todos, le digo, porque pues tú no vas a poder este, ahorita ya cumplir con esa labor. De hecho, ella quedó muy, muy espantada en ese entonces, pero ya posiblemente nos había dicho que le habían, este, sacado una pistola y por eso fue que la habían amedrentado. De hecho, pues esa situación, pues también me tuve que, este, pues sufrí, pues ahora sí, fue un regaño por parte de mis superiores porque pues no tenía yo que haber hecho desviarme de donde teníamos que hacer el plan de ruta para entregar los paquetes. Esa fue una decisión que tuve que tomar en el momento, ¿por qué? Porque también se ha habido cuando, entonces, entonces los funcionarios me tenían que acompañar a dejar los paquetes. O sea, una responsabilidad que teníamos muy grande con ellos. Gracias, Jesús, con eso es suficiente. Muchas gracias. Adelante, Yamile. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Compártenos una situación en donde hayas tenido que tomar una decisión laboral o en algún ámbito, ¿cuál fue el resultado obtenido y qué decisión tomaste? Ok. Igual en el ámbito laboral fue un asunto de una pensión alimenticia. Lo que pasa es que esta persona ya estaba agrediendo de una manera muy constante a la señora. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue denunciarla en el aspecto porque había muchas cosas de violencia y también teníamos el aspecto de que no daba pensión. Entonces, en este sentido, en una ocasión él la agredió y fue a medrendarla a su casa aventando botellas y envases de caguama, etcétera. Entonces, llegamos a un punto en el que esta persona ya no se sentía bien y tomamos la decisión de acudir a la fiscalía. Acudimos a la fiscalía y ahí nos dicen que no, que no podía hacer porque era un chisme de lavadero. Entonces, al no tener y no darle la seguridad jurídica a esta señora, pues lo que yo hice pues fue hablar con el fiscal que en ese caso no me quería atender porque estaba ocupado, pero realmente pues yo lo vi que estaba platicando nada más con un meritorio, supongo. Entonces, entré a hablar con él y le hice ver que pues la señora tenía un problema y que ya había amenazas, ya había constantes situaciones de violencia. Entonces, haciéndole ver la cuestión de que pues sí lo requería la situación, pues ya hablé con él y llegamos a un acuerdo y al final de cuentas sí le tomó su declaración, sí pudo hacer la denuncia y sí iniciamos un proceso. Muchas gracias, es todo de mi parte. Sí. Gracias maestra Lilibet, pues Jesús, Yamilé y Juan Antonio sería todo de nuestra parte, los invitamos por favor a consultar los resultados a través de las comunicaciones oficiales, damos por concluida esta entrevista siendo a las 4 de la tarde con 22 minutos, les deseamos mucho éxito, bonita tarde. Gracias, igualmente. Hasta luego, buena tarde. Igualmente. Bye. Gracias. 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 Gracias.